Soy el ingeniero agrónomo Mariano Luna, especialista en aplicación de fitosanitarios del Intapergamino. En esta ocasión, invitados por la empresa Corteva, nos hemos acercado hacia la localidad de Arroyo Dulce para realizar una evaluación en lo que respecta al parámetro de deriva de tres formulaciones del herbicida 2,4-D, haciendo especial hincapié en la formulación salcolina del herbicida Enlis Colestí, donde pudimos comprobar su muy buen performance, sobre todo por sus propiedades anti-deriva en lo que respecta al tamaño y el control de las gotas de aplicación, donde pudimos ver que llegaron menor cantidad de gotas a lo largo de todo el proceso de aplicación que hemos realizado en el día de hoy.